hola hola cómo está bienvenidos a mi canal y ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el fruto recon 28 y hoy hoy en las actividades de forza motorsport antes que nada un saludo chicas chicas gracias muchas gracias por el apoyo se agradece ya saben denle like compartan el vídeo para que nos ayude para para seguir subiendo y pues bueno que tenemos hoy hoy tenemos lo que es el último evento el último evento de la serie furia de cuatro cilindros y como lo vieron en el vídeo de o si no lo pues si hicimos un vídeo de una carrera del con el aston martin en el spot light y pues ya sacamos algunos algunos créditos ahí para mejorarlo que hay algunas cosas que quiero poner pero a ver cómo nos va es lo mejor que puede ser dije en una carrera ahorita que no tengo bueno que tengo es ocupadillo pero bueno ya menos cosas y más más acción vamos a continuar con el rendimiento bien tenemos 1800 lo primero que vamos a hacer son las llantas digo las ruedas el compuesto donde está compuesto 1700 de carreras ahora listo y los otros 100 vamos a poner celos de inyección híjole ya no ya no queda ya no queda pero ya subimos a 627 eso es bastante es bastante bueno encendido escape filtro de aire el filtro de aire dime que pues podemos ponérselo deportivo por si acaso y que se vaya así listo finalizamos confirmamos porque ya no tenemos más puntos para modificar y eso que tengo una carrera extra en el en el multijugador entonces pues no sé vámonos me prevale no me prevale ok ok a ver cómo nos va espero que les esté gustando la serie silla y pues ya saben recomienden nos denle like comenten también para que nos distribuyan por allá me vale el circuito completo a ver cuánto nos están pidiendo ahorita el circuito completo de maple valley raceway podría convertirse en una de tus pistas favoritas cuando recorra sus 15 curvas y su zona de 5 kilómetros de largo que gira se eleva y desciende entre las áreas boscosas de nueva inglaterra está bien maple valley si me gusta vamos a correrlo con las con las suaves y vemos la lista de pilotos para que vean bien todos están en 600 o sea todo te lo pone más o menos ahí según el auto que tengas eso es lo bueno de estas series no es abierto es al límite que tengas tú vamos a aventarnos la práctica iniciamos práctica gracias gracias y ahí como que brinca pero bueno nos están pidiendo 1 con 48 creo que si es posible el 1 con 48 si es posible se siente la diferencia bastante bastante siempre un compuesto de neumáticos hace mucha la diferencia la diferencia bien bueno nada más tengo que dar las otras dos vueltas ya tengo hicimos 1 con 47 les digo nomás tenme un buen auto y hago maravillas pues ahorita ya las doy ya las doy tranquilito me voy aprendiendo más o menos donde si está arriesgable el asunto donde no es arriesgable y pues terminó la práctica los de ratillo pues ya está nos dimos un tremendo porrazo pero bueno pero bueno ya estoy listo estoy listo mensajillos no no mensajes a la muñeca no guardé la repetición de la anterior en fin del de multijugador chihuahua sabes si lo voy a subir o no pero bueno a ver de noche excelente vamos a apoyar así que ya nada más nos vamos a dar a lo que es la parrilla creo que nos va a ir bien espero que nos vaya bien y esperemos llegar antes que todos los demás y sacar puntos empatar al menos en tercero de segundo y yo ganarla vámonos a la parrilla está nos pronostican un cuarto o sexto en doceavo entonces yo creo que si se hace yo creo que sí se hace miley a ver combustible llantas para seis dale para cinco las blandas aquí no importa que el desgaste es muy bajo miren uno cuarenta y seis cuánto hicimos nosotros uno cuarenta y siete deberíamos estar en noveno no es creo que pude haberle hecho más pero se nos atravesó uno y me dio un porrazo entonces ya no llegué más allá vámonos pues a las carreras listo estoy listo que venga el último bien que voy a arriesgar por aquí adentro tenemos ya estas frías bien pasamos vamos 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 ya están tomando línea tenemos uno a la derecha sexto se siente un poco suelto el auto de las garras por la humedad y la temperatura si se siente a ver si calentamos después de la primera vuelta dios dios más vale salvar la carrera que embarrarme ahí con todos chihuahua lo siento lo siento suelto el auto dios así como fue este porrazo me lo di en la práctica y por eso yo creo que no alcancé los otros mejores tiempos y y y y y y y y me brinca de repente, dios mío ay, ok, ok, ay dios vamos, hombre, chihuahua bueno, pero los accidentes pasan, así, ni modo vamos a tener una vuelta para sacar mejor posición ok bien, ay dios mío ay dios mío, amigo, 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 perdón, perdón no sé si fue ilegalidad o algo así, pero bueno chihuahua, se me fue la oportunidad de alcanzar al otro ya salió un milagro, me daría el segundo ya no voy a arriesgar porque si aquí A riesgo y si me doy un Que no veo No se ve esa curva Pero bueno Tercero Ay Dios Dios Llegamos adelante Del primero Hijo de la Ojalá que sí Continuar Excelente En segundo Les digo, un auto competitivo hace la diferencia Pues bueno Estuvo, estuvo bueno Vamos a la premiación Ahí estamos, ahí estamos Hay que guardar la repetición Ah mira, eso de verde Excelente Bueno, espero que les haya gustado el video Y ya saben, denle like, compartanlo, comentenlo Suscribanse si les gusta Si no saben por donde Y ya terminamos lo que es la serie de esta semana Esperaremos la que sigue Para la próxima semana Y pues bueno Pues bueno Sin más por el momento No me queda más Quiero alargarse el problema Desearles que estén bien Y hasta la próxima Bye bye Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.